Pero, eh, ¿lo tengo rojo? Sí. ¡No me caen el cero, eh! ¡Vive, vive, vive! ¡Otro de boca, yo, que pucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Azla, cara! ¡No te corocionáis! No, nada que ver. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. A mí me voy a ir a tomar que yo me defiendo. ¡Apura, a mí me refiero, a mí me refiero a tomar! Los jugadores que recomiendo yo son buenos. Ningún bobo, eh. Te traes a P, por su principio. y falta que se traiga a Marcelo y a Willy iban a venir este iban a venir iban a venir la pelota